el primer entrenamiento muy bien el auto bastante de cola en principio fuimos trabajando con eso y fue mejorando que de tercero al final pero sabiendo que tenía un poquito más y bueno ya en el segundo mejoramos al auto de goma al final pusimos la goma nueva y la verdad que salió una gran vuelta yendo solo y bueno y me había podido quedar primero después ahora la clasificación salió media enredada porque cuando iba a salir a clasificar se apagó el motor y no arrancaba me tuvieron que empujar y bueno y ahí quedé metido en el medio de todo el grupo pero bueno me salió bastante bien le di distancia a los de adelante atrás se me pegaron grasos y luchan si abrimos juntos y la verdad que salió una buena vuelta un poco de cola en la 1 nada más el entrenamiento se vio un viento favor en la recta principal como estaba ahora si siguió un poco cruzado pero siempre se mantuvo a favor llevamos muy rápido ya ya la curva 1 cuesta mucho pararlo pero bueno es normal acá en la pampa siempre está a favor o está en contra en la recta el viento a favor si el viento era en contra quizá la marca ustedes no hubiera estado tan adelante digo el etios por la forma que tiene aerodinámicamente en comparación con el fiesto si sin duda el viento de frente al etio a partir de que pones quinta ya lo empieza a complicar pero bueno hay que ver mañana hay que ver mañana si el viento cambia no cambia y cómo vamos con los demás la verdad que yo sentí bien el auto en toda la vuelta mis compañeros también porque quedaron muy parecido a mí y bueno y una vuelta ideal más que limpita atrás de julian le paile que hizo el 1 y que fue el que logró que que sea rápida la vuelta me metí atrás de él es la verdad que iba muy bien ya no entrenamiento y bueno pude agarrarle el viento seguirlo y quedarme a muy poquito el tiempo de que el auto el coeficiente aerodinámico arriba le duele mucho él supo hacerse un hueco que él pudo ir agarrando el viento de autos que venían adelante que la verdad que no me acuerdo quién venía delante de julián pero pero bueno le agarramos al viento de sí creo que el mío igual le ayudó se toca el auto entonces por mañana yo creo que sí yo creo que se va a tocar porque mañana va a estar más fresco y hay que asegurar el tren trasero van a llegar los autos más rápido que lo de hoy si está más fresco y bueno si está fresquito el tren trasero no va a calentar tan rápido como hoy así que vamos a tratar de por lo menos en mi caso de hablar con con el ingeniero a ver si si para mañana si amanece en condiciones normales del piso si lo aseguramos un poquitito hice una segunda vuelta que me venían cantando los tiempos hasta el parcial 3 venía más rápido que la vuelta que hicimos con con julián pero bueno se fue un auto fuera justo adelante morrió un cachito afuera nos molestamos y no se pudo mejorar pero tenía que tener en cuenta si en la segunda vuelta ya estaba como para mejorar un poquitito seguro que mañana se va a mejorar la realidad que salió fuimos en un trencito también acá viste mucho a la vuelta julián estaba muy contundente y bueno nada le salió brazo y le salió a mí y me salió a mí es más hasta pierdo un cachito cerrando porque pierdo la referencia del frenaje pero sí la realidad que obviamente que lo he hecho anda muy bien pero yo creo que es una una circunstancia que se dio más que del auto en sí de estar bien acomodado en pista con el más rápido que en este caso bueno el que había encontrado el camino había sido de paile en los entrenamientos con diferencia muy grande bueno pudimos pudimos arrimarnos siendo atrás de él y nada muy contento la verdad ¿cuál fue el error en el último acudo? no pierdo la referencia y trabaja en el piso 150 150 estamos frenando casi en el de 50 y yo cuento mal una raya cuando cuando veo la segunda raya en realidad la tercera y ya empiezo a frenar entre medio de las 2 y bueno frené antes solté después pero bueno ya lo perdido con esa patada el freno ya no se puede recuperar la realidad que acá lo que manda más que la temperatura que es importante es el viento si mañana el viento está igual posiblemente se mejore si el viento no está igual que hoy muy difícil lo hacer que se mejore porque hoy estaba estaba ideal la verdad que nosotros fuimos los limitadores bastante íbamos cortando igual como 300 metros en la recta la verdad que nunca vinimos a la pampa y andamos tan rápido en la recta pero bueno por una condición climática si mañana se mantiene esa condición se va a poder mejorar si no se mantiene esa condición no creo que va a ser prácticamente imposible mejorarlo